Bueno chicos, comencemos entonces para que de pronto hoy podremos terminar un poquito antes, ¿cierto? No creo que nos asistendamos muchísimo hoy, vamos a ver cómo nos va. Entonces, ayer estuvimos viendo un poco sobre vectores, dimos algunas ideas fundamentales, ¿verdad? Como las características que tiene un vector, ¿cierto? ¿Qué es un vector posición? ¿Qué es un vector libre, ¿cierto? Cómo se representa un vector en el plano, qué diferencia hay entre un vector posición y un vector libre. Vimos pues como que los vectores cumplen, digamos, las propiedades fundamentales de las operaciones básicas que son la suma y el producto, ¿sí? Y simplemente como mencionamos, ¿cuáles eran los tipos de producto que existía para vectores? Que estaba el producto por un escalar, ¿cierto? Estaba el producto interno o producto escalar y estaba el producto vectorial o el producto cruz, que también le dicen. Bueno, eso como que, digamos, en cierta medida, prácticamente, con las matrices y los vectores, ya podríamos trabajar todo el curso, ¿cierto? Importante, muchachos, de pronto hacer una pequeña aclaración sobre vectores que les va a servir para las demostraciones geométricas, ¿sí? Para cuando les toque demostrar ciertas propiedades de las figuras geométricas a partir de vectores. Entonces, una pequeña aclaración. Y ya luego, entonces, vamos a hablar un poco como de las aplicaciones que hay, ¿cierto? Al menos para que tengan algunas ideas, unas nociones básicas que tienen que tener sobre las aplicaciones. Y veremos las cónicas. Bueno, entonces, muchachos, yo les mostraba ayer de que ustedes podían, de una u otra manera, ¿cierto? Podían ubicar un vector en el plano cartesiano. En este caso, vamos a nombrar un vector libre. Y yo les mencionaba que ese vector libre, ese vector libre tiene parte de un punto inicial, ¿sí? Y tiene un punto final, ¿verdad? Entonces, les decían que en este caso, este vector libre lo podemos llamar a... Recuerden que siempre la nomenclatura es en minúscula, o por lo general, ¿cierto? Pero también les dije que a este vector lo podíamos distinguir como un segmento, ¿cierto? Que les dije, básicamente, que ese vector, según la dirección en la que está apuntando la flecha, es el segmento AB. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? Listo. Muy bien, maravilloso que se acuerden, ¿cierto? Eso fue algo sencillo que vimos. Pero les dije que, ojo, que AB no era lo mismo que el segmento BA, ¿verdad? Les dije que no era lo mismo. Pero entonces vamos a analizar qué relación entonces hay entre AB y BA, porque hay una posible relación. Vamos a, voy a trazar, ojo, muchachos, voy a trazar el segmento BA en paralelo solo para que lo vean. Pero técnicamente el segmento BA tendría que estar ahí montado. Es mejor, mejor, dejémoslo ahí de una vez. Entonces, les pregunto algo. ¿Qué relación ustedes notan entre AB y BA? ¿Quién podría, como decirme, esa pequeña relación que hay entre AB y BA? Analícenlo desde las características que vimos de los vectores. ¿Tienen la misma magnitud? Muy bien, Valentina. ¿Tienen la misma dirección? Muy bien, Juan David. Efectivamente. Y Fernando nos dio la cereza del pastel. Tienen diferentes sentidos. Ok. Y yo a ustedes les dije, muchachos, que cuando dos vectores tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero diferente sentido, ¿qué era uno respecto al otro? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, de pronto son paralelos, sí, pero yo les dije algo muy, muy importante. Bueno, de pronto no se acuerdan, que eran inversos. Que uno tenía el signo menos. Porque era de la misma magnitud, de la misma dirección, pero miraba hacia el lado contrario. Entonces eran opuestos. Y de ahí fue donde definí que existía el inverso en los vectores. Pero bueno, aquí pasa igual. Miren, si nosotros decimos, ¿cómo sería el vector naranja? El vector naranja sería menos AB. ¿Por qué sería menos AB? Pues porque tiene la misma dirección que AB. Tiene la misma magnitud que AB. Pero está mirando para el lado contrario. Tiene el sentido opuesto a AB. Si AB es positivo, decir que tiene el sentido opuesto es decir que es negativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que hablar de sentido solo se podía hablar cuando tenían direcciones? Cuando tenían la misma dirección. Y les dije que eso habla del signo. Que uno es positivo, el otro es negativo. ¿Sí o no? Eso sí se acuerdan que les dije. Ojo muchachos. Solo podemos hablar de signo. Que uno es signo contrario al otro. Cuando tienen la misma dirección. O sea, solo podemos hablar de sentido cuando dos vectores tienen la misma dirección. Por eso aquí puedo decir que el vector naranja es menos AB. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección que AB, solo que apunta hacia abajo. Y en este caso, como tiene la misma magnitud que AB, pues entonces el vector AB, solo que es negativo. Eso sí lo entienden muchachos. ¿Sí entienden por qué? Ok. Bien. Ahora miren esto tan interesante. Pero es que el vector menos AB, si vamos a hablar desde el punto de inicio hasta el punto final, ¿qué vector sería? BA. Muy bien, María Paulina. BA. Ahí está. Mírenlo aquí. Esta es la relación que en este caso hay entre AB y BA. Entonces, yo puedo escribir en un segmento, puedo escribir un vector en relación con el otro. Eso es una herramienta muy útil que les va a servir mucho en geometría. En las aplicaciones geométricas. Y me voy a explicar por qué. Ya sé que ya voy a hacer una figura geométrica cualquiera y voy a explicar en qué sentido tiene eso. Pero todos entienden esta idea de por qué menos AB es igual a BA. O alguno se perdió en la deducción de esto. Si alguno se perdió, me avisa. Sebas, devolvete. No comprendí bien ese hecho. Lo importante es que me mencione en ese asunto. Entonces, miren muchachos. En las aplicaciones geométricas. En las aplicaciones geométricas vamos a hacer, en este caso hagamos un cuadrado. Hagamos, no, hagamos como una especie de paralelogramo. ¿Sí? Hagamos este romboide. Cualquier cosa. ¿Sí? En las aplicaciones geométricas, bueno, en las demostraciones geométricas, normalmente nos van a pedir demostraciones de la geometría plana. ¿Sí? Nos van a pedir el varicentro de un triángulo. Nos van a pedir que si las líneas son paralelas, que si las diagonales son iguales. Nos van a pedir alguna cosa. O sea, van a haber una serie de demostraciones muy diferentes. ¿Sí? Cada una tiene sus propias implicaciones. Pero, ¿qué es lo básico? Que todas las demostraciones se hacen a partir de vectores. ¿Sí? Todas las demostraciones. Pero los vectores de estas demostraciones van a partir de los segmentos dirigidos, que es esto de AB y BA, lo que les estaba mostrando ahorita. Entonces, por ejemplo, normalmente a las figuras geométricas, siempre se les va a dar un nombre a cada una de las intersecciones entre las líneas. ¿Sí? Lo importante y lo más general, muchachos, es entender que normalmente la nomenclatura, la nomenclatura es continua. Me explico. Que si empiezan con A por acá, entonces alguna de estas dos tiene que ser B. Pero siempre hay un orden. A, B, C, D. ¿Sí? No pueden decir ustedes, ah, ok, este segmento lo llamó A. Perdón, aquí borré la figura. A este segmento lo va a llamar C. Entonces, este segmento se llamará B. Y este se llamará D. No. O sea, la figura A, C, B, D. No. Eso no tiene una concordancia. ¿Sí? Lo primero que hay que saber es que a esas esquinas siempre se les va a nombrar de forma continua. Si este es el segmento A, entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, este es B, pero entonces aquí tiene que estar C y aquí tiene que estar D. Tienen que ser muy acordes con ese orden. ¿Listo? Eso es lo primero. Ahora lo segundo es entender que cada una de estas líneas, cada una de estas líneas, cada uno de estos segmentos se puede interpretar como un vector. Por ejemplo, yo este segmento dirigido lo puedo llamar el segmento AD. Yo lo puedo llamar el segmento AD. ¿Sí? Y, por ejemplo, este otro segmento dirigido lo puedo llamar el segmento BC. El segmento BC. Entonces, aquí es donde radica la importancia de los vectores. ¿Cierto? Que seamos capaces de, primero, entender. Bueno. Gracias, Esteban. Ah, pero, bueno, te perdiste de unas acotaciones muy interesantes. Pero si quieres, si quieres, escríbame al correo y yo le mando el link de la sesión. Claro, escríbame al correo. Yo te mando una, la grabación. Le mando la grabación de ayer para que la veas porque es muy, muy, fue muy interesante. Incluso los compañeros también les di un par de herramientas que les va a servir para los parciales. Así que es mejor que se la vea. Andrea, ok. Entonces, también, también, escríbeme un correo. Enseguida les paso mi correo. Ahorita me recuerdan. Yo les escribo el correo en el chat o le hice a los muchachos que se los pasen, si ya se conocen. El hecho es que... Listo. Mejor de una vez. Les voy a escribir el correo. Este es mi correo electrónico. Les recomiendo, ojalá, me escriben, escriben mi correo. Díganme, ay, Seba, no sé qué. Necesito la sesión de vectores. Díganme así. La sesión de vectores. Porque tengo en la espera los de la sesión de matrices. Entonces, para no confundirme. Ah, la sesión de vectores. Y yo de una les mando el link para que lo vean. Es importante que lo vean porque les va a servir. Muchachos, les va a servir muchísimo. Es mejor que no se lo pierdan porque que se la vean. Pregúntenle a sus compañeros. Ellos pueden dar fe de que vimos cosas importantes. Además, les pasé como dos herramientas que son muy interesantes para ustedes en este curso. Bueno, continuemos entonces. Bueno, muchachos, entonces me perdonará Andrea, me perdonará Christian y Esteban. De pronto que estén un poco perdidos con esto. Pero cuando vean la sesión anterior, van a comprender ya muy bien esta sesión. Pues, al menos esta primera parte. No se preocupen que ya luego vamos a ver otra cosa que tiene que ver con el último parcial. Bueno, entonces lo que quiero aquí que entendamos, muchachos, es que en una figura geométrica yo puedo definir cada uno de los lados de la figura como un vector. Y ya con eso, pues, prácticamente yo podría resolver, digamos, puedo hacer suma de vectores, puedo hacer producto. Va a depender de cada una de las demostraciones que haya que hacer. Con el tiempo van a irlas viendo y van a saber más o menos qué ideas tienen que tener respecto a eso. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto, oigan, muchachos, el segmento AD y el segmento BC, esos segmentos, ¿qué son? O ustedes, ¿qué podrían decirme de ellos dos? Son iguales, ¿cierto? En este caso son iguales, ¿cierto? Tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido y en este caso tienen la misma magnitud, ¿cierto? O sea que son dos vectores iguales. Muy buena deducción, ¿cierto? Esos son cosas que ustedes tienen que ir observando cuando vean figuras geométricas o cuando hagan las demostraciones en las figuras geométricas. Tienen que ver cuándo los vectores son paralelos. Tienen que ver cuándo los vectores son perpendiculares. Tienen que ver, por ejemplo, algo tan sencillo como la diagonal de este vector. Miren esta diagonal. Esta diagonal. Que esta diagonal es el segmento AC. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven esta diagonal, que esta diagonal es la suma del vector AD. Más el vector DC. DC. Entonces son cosas que ustedes tienen que ir viendo, muchachos. Pues que tienen que ir como analizando conforme avanzan. Ves que el segmento AC es igual al segmento AD más el segmento BC más el segmento DC. Ah, ok. ¿Cierto? Porque es por suma de vectores, pero eso lo van a ir entendiendo. O sea, ustedes tienen que ser capaces de, en una figura geométrica, ver las diferentes operaciones que existen entre vectores. Eso es muy fundamental, muchachos, para poder hacer las demostraciones geométricas. Y, por ejemplo, entender lo que les mostré ahorita. Ah, el segmento AD. El segmento AD. Entonces, el segmento AD es este. Pero si yo digo, ah, ok. El segmento DA es igual a menos el segmento AD. ¿Ve? ¿Y por qué eso, Sebas? Pues por la definición que vimos ahorita. El segmento DA ya sería el vector que está apuntando al lado contrario, este vector. Pero tiene la misma magnitud de AD, la misma dirección de AD, pero el sentido opuesto. Ah, entonces es AD, pero con sentido opuesto. Y eso es DA. Son cosas que, muchachos, les recomiendo, tienen que ir aprendiendo. O sea, cuando vean eso, las figuras geométricas, se van a acordar de mí. Ah, pues madre, sí, tiene razón, que hay que ver los segmentos dirigidos como vectores, que hay que ver cada uno de los lados de las figuras como vectores. Y tienen que acordarse muy bien y tienen que acordarse en las características, cuándo son iguales, cuándo son paralelos, cuándo son perpendiculares, ¿sí? Y las otras propiedades que les van a ir enseñando los profes. Cada uno de sus profes. Con esto quería, digamos, terminar lo de la parte de vectores. En cuanto a la aplicación de geométrica o al segmento dirigido. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué aplicaciones tienen los vectores? O al menos, dentro del curso, vamos a utilizar generalmente. ¿Ok? Entonces, dentro del curso, dentro del curso, hay una serie de aplicaciones que se utilizan, que normalmente se trabajan, para que las tengan por ahí. Uno que se llama velocidades relativas, ¿sí? Velocidades relativas. Tenemos otro sobre fuerzas, sumatoria de fuerzas. Estas son como las dos aplicaciones, digamos, más relevantes, más relevantes, dentro de la geometría vectorial, o al menos las que vemos en el curso. ¿Cierto? Pues eso tiene otras, hay otras implicaciones de los vectores, pero para la geometría vectorial, prácticamente, con estos dos, estaría casi que resuelto todo el parcial. Sumatoria de fuerzas y velocidades relativas. ¿Dónde vieron ustedes sumatoria de fuerzas? Muy probablemente, esta sumatoria de fuerzas lo vieron en física. Por allá, en el colegio, cuando les enseñaron las leyes de Newton. Entonces, que no sé, algunos de ustedes les pusieron como que el plano inclinado, y una cajita acá, que no sé qué, y eso tenía una cuerdita, entonces, esta es una masa M, entonces, esto tenía un ángulo, que no sé qué, antes calcule el peso, que la normal, que el coeficiente de fricción, bueno, el hecho es, que vamos a llevar, a la geometría vectorial, ejercicios de este tipo, ejercicios de física. No se estresen todavía, pero se los digo, es para que de una vez, muchachos, como que vayan a conciencia, y si alguno se quiere ir, quiere ir un paso adelante, en el curso, pues, puede ver más o menos, cómo funciona esto, los vectores, en la sumatoria de fuerzas, pero eso sí les digo, ojo, esto, esta aplicación, muchachos, va a ser fundamental, para un curso, que se llama física mecánica, quien de ustedes, todos vemos, todos van a tener que ver, física mecánica, matricularon, descubriendo la física, muchachos, ok, si pasan descubriendo la física, van a tener que ver, luego, física mecánica, y física mecánica, es un curso, que a muchos, les da muy difícil, pero es porque, nunca le prestaron atención, al profesor, en geometría vectorial, específicamente, en las aplicaciones, de factores, como no le prestaron atención, en esta parte, de sumatoria de fuerzas, llegan a física mecánica, y se embalan, es que física mecánica, son sumatoria de fuerzas, del segundo parcial, en adelante, bueno, segundo, tercer parcial, y cuarto, tiene que ver con fuerzas, el quinto, no, el quinto es movimiento, armónico simple, y el primero es, es movimiento, es cinemática, entonces no, pero los que son de dinámica, dinámica, y cuerpo rígido, van a tener que ver, sumatoria de fuerzas, entonces muchachos, es fundamental, que desde geometría vectorial, le presten atención, a eso, vean que les estoy dando consejos, de una vez, les estoy advirtiendo, para que, no lo pasen, desapercibido, que mucha gente, que pasa desapercibido, eso, en geometría vectorial, y solo lo estudian, por pasar el parcial, y llegan a física mecánica, y les toca estudiar el doble, entonces, es bueno, que desde geometría vectorial, entiendan esas bases, para que cuando lleguen, a física mecánica, se vuelvan unos duchos, en esto, de la sumatoria de vectores, y de cómo se escribe un vector, y la ubicación de vectores, y bueno, todo lo que implica, los vectores, listo, y pues las velocidades relativas, es otro temita, pues también, que uno ve en física mecánica, pero no con mayor profundidad, como se ve con, la sumatoria de fuerzas, entonces, solo una cosa, importantísima, que quiero mencionar, sobre, estas aplicaciones, y tiene que ver con, la ubicación, para el plano cartesiano, en cuanto a, cuando le salgan, los ejercicios, de velocidades relativas, que hablen sobre, ubicación, norte, sur, este, oeste, eso lo quiero, como que, entendamos eso, de esa aplicación, porque pues, la de, la de, la de sumatoria de fuerzas, pues para eso, tienen que ver primero, cómo se suman vectores, cómo se restan vectores, cierto, magnitud de un vector, eso lo van a ver con calma, entonces, no, no quiero entrar en detalle, con eso, pero solo quiero, que analicemos, un poco, en cuanto a las, velocidades relativas, solo quiero hablar, sobre las ubicaciones, porque ayer al final, les decía, hay una aplicación, que habla, como dice, ah, que un avión, está volando, de sur a este, o un avión, está yendo, de no sé dónde, a no sé dónde, o una persona, está navegando en un río, y, en un río, y crea un ángulo, con el norte de tanto, no sé si, creo que si le había mencionado, algo así, sí, les había mencionado, eso, ahora bien, básicamente, de qué estamos refiriéndonos, a ese tipo de cosas, entonces, el plano cartesiano, es importante, también referenciarlo, con los puntos cardinales, ok, el norte, está arriba, el sur, abajo, el oeste, a la izquierda, y el este, a la derecha, ok, fundamentales, cierto, de entender, esos puntos cardinales, dónde están ubicados, los digo, porque a mí, me dio mucha, mucha, me hago mucho conflicto, aprendérmelo, por una curiosidad, digamos, científica, que siempre me ha remarcado, y a lo mejor, se las van a mencionar, en descubriendo la física, y si no se las mencionan, en descubriendo la física, se las van a mencionar, en física de campos, pero en alguna parte, se las van a mencionar, que tiene que ver, con los polos magnéticos, entonces, me confundo mucho, con los polos magnéticos, y, con la, con el, con los, la nomenclatura cardinal, del, natural, pues, la, la ordinaria, la que siempre nos he enseñado, ¿alguno de ustedes sabe, cuál, cuál, cuál es la, la curiosidad, de los polos magnéticos? Ah, no, sí, los polos magnéticos, son opuestos, sí, pero, pero, tiene que ver, con los puntos cardinales, María Paulina, de pronto, sí, 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 si, 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 tiene que ver con los polos magnéticos, de la tierra, sí, tiene que ver con el polo sur, y el polo norte, en cuanto a, esa es, sí, María Paulina, exactamente, cierto, que la tierra, que la tierra por nomenclatura, entonces, nos dicen, este es el polo norte, y aquí está el polo sur, cierto, por nomenclatura, pero, 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 en cuanto a los polos magnéticos reales, el polo norte, está en el sur, mientras, que el polo sur, está en el norte, o sea, esto es magnéticamente hablando, así están los, está el magnetismo de la tierra, entonces, por eso me confundo mucho, porque el sur magnético, es el norte cardinal, sí, listo, pues, ahí como por, por curiosidad, como por, un dato, que les va a servir después, ok, entonces, muchachos, eso es lo primero, entonces, por ejemplo, si les dicen a ustedes, bueno, ¿qué sería nordeste? Entonces, nordeste, nordeste, sería, cierto, sería un vector, sería un vector que exactamente, apunta, en la mitad de ambos, de ambos segmentos, de ambos vectores, del vector este, y del vector norte, quiere decir, que el ángulo que hay aquí, es exactamente, 45 grados, y este, sería el nordeste, ok, igual pasa por los otros, cierto, si yo le digo el suroeste, entonces, tienen que tener en cuenta, que cuando les hablen de suroeste, ustedes van a pensar, en un vector, que tiene, 45 grados, cierto, 45 grados, pues aquí, yo estoy hablando, de los grados, desde la forma absoluta, si, estoy hablando, de en cuanto a la magnitud, no en el sentido, para que después, de pronto, no me digan, ah, pero es que aquí es menos 45, si, ahí es menos 45, pero bueno, pongámoselo, pues para no tener problema, el hecho es que, está justo, en la mitad, de los dos ejes cardinales, y este sería el suroeste, lo mismo pasaría, con el nororiente, y el suroriente, ok, cuando hablamos de, suroriente, nororiente, noreste, o sureste, vamos a hablar de vectores, que justo, están a 45 grados, de uno de los ejes, hasta justo en la mitad, listo muchachos, cuando se hable exactamente, del noreste, suroeste, noroeste, y suroeste, listo muchachos, o sea, observación, que es importante, tener en cuenta, para, 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 cuando vean estas aplicaciones, porque, algunos profesores, se los podrán decir, y no falta el que no se lo diga, entonces, para que lo tengan en cuenta, listo chicos, ahora sí, vamos entonces, a hablar un poco, de lo último, que se ve, en el curso, que son las cónicas, ¿sí? ¿Qué son las cónicas? o básicamente, ¿de dónde viene, ese concepto de cónicas? Entonces, viene de, como viene la definición, viene de un cono, ¿sí? Las cónicas, digamos, que han sido, un elemento de estudio, de la, de la geometría, desde, los griegos, eso es una cosa, que se lleva, que lleva años estudiando, ¿cierto? Que llevamos muchos siglos estudiando, bueno, supongamos, pues, que esto es un conito, entonces, las cónicas, son las posibles segmentaciones, que hay, en un cono, es como si yo cogiera, un plano, ustedes ya vieron un plano ayer, yo les mostré un plano, en el, en GeoGebra, ¿cierto? Les mostré un planito, y les mostré básicamente, como, como más o menos, se va cortando, se va cortando, digamos, la cónica, ¿cierto? Entonces, si yo tirara, el primer plano, o el primer plano, que corte, formaría, esta figura, si yo inclinara, un poco más, mi plano, formaría, más o menos, esta figura, ¿sí? Si yo inclinara, cierta cantidad de grados, otro, plano, ¿sí? Formaría, esta figura, formaría, pues, como, esta figura, ¿sí? Y, si, inclinó, mucho más, digamos, ya la última forma, inclinó muchísimo más, ese plano, pues, obtendría, otra figura, esta figura acá. Bueno, el hecho es, que cada uno de esos posibles cortes del cono, nos van a representar, una figura geométrica, muy específica. esta, esta primera, es la circunferencia, la circunferencia, esta de acá se llama elipse, la verde, la verde sería la parábola, y la última se llama la hipérbola. ¿Alguno de ustedes ya las conocía? Yo creería que sí. Cierto, es algo que ya ustedes, digamos, conocida, ¿no? En descuento de la física, específicamente, sí, claro, ¿sabes por qué? Porque las cónicas, es que las cónicas son muy hermosas, y tienen que ver también con cómo se mueven los astros, es que las cónicas son uno de los descubrimientos, pues, más interesantes geométricamente hablando de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, les van a hablar en descubriendo la física, al principio les van a hablar sobre las leyes de Kepler, sobre Kepler. Entonces, por ejemplo, Kepler demuestra, Kepler habla sobre que las trayectorias de, estamos, que son las trayectorias que hay alrededor de los planetas, ¿cierto? Las trayectorias de los planetas alrededor del Sol, son elípticas. Ajá, entonces si les dicen elíptica, van a pensar en elipses. Pero cuando vean, por ejemplo, el modelo de borde del átomo, el modelo de borde átomo, está diseñado con circunferencias. Ajá, pero por allá también, cuando les hablan sobre la cinemática, y les hablan sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y luego cuando les combinen los movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme, con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, cuando les combinen ambos movimientos, vamos a darnos cuenta que ese movimiento mezclado, crean parábolas. Entonces sí, las cónicas tienen que ver mucho con la física, y cada una de las cónicas nos ha servido para explicar determinados elementos de la física. Entonces, tienes todo y todo y todo y mal la razón. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos como en cuenta, que estas cónicas van a ser muy, 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 muy importantes para nosotros. o al menos en la última parte de geometría vectorial van a ser importantes, pero ojo, no solo en geometría vectorial las vamos a necesitar, las vamos a necesitar para campos, las vamos a necesitar para, para ecuación, para geometría, y perdón, para cálculo vectorial, porque ya vamos a ser capaces de hacer cónicas, no solo en dos dimensiones, sino que vamos a hablar de cónicas ya en las tres dimensiones. Entonces vamos a hablar de un hiperboloide, y un paraboloide, ¿sí? y un elipsoide. Entonces vamos a tener que tener en cuenta que es una parábola, para poder entender un paraboloide, que es un elipse, para entender un elipsoide, que es una hipérbola, para considerar una hiperboloide. ¿Sí? Entonces, muchachos, esta parte de cónicas, a pesar de que puede verse tan simple, o que de pronto digan, no, eso es muy sencillo, pues, se va a necesitar mucho, o al menos en algunos otros cursos, ¿cierto? Créanme que, si el conocimiento que les están presentando, de una u otra manera, muchachos, ustedes creen que es irrelevante, pues, no piensen en eso, porque por algo están, los pensos, no los cursos, están diseñados de esa manera, ¿no? Hay como una serie de conocimientos, que tienen que ser consecuentes, entonces, a veces no es, a veces descartar ciertos elementos, de los cursos, no está bien, por eso. Bueno, ¿pero qué vamos a ver sobre esto? Lo que quiero que veamos, hoy muchachos, sobre estas cónicas, cónicas, pues, yo no quiero que veamos las ecuaciones, yo no quiero que nos pongamos a hacer las demostraciones de las ecuaciones, ni nada, ¿sí? Yo lo que quiero que aprendamos, yo lo que quiero que de una u otra manera, nosotros muchachos, aprendamos con esta parte del curso, o esto que está acá, o esta introducción es, primero, entender, que cada una de ellas, tienen una serie de ecuaciones, y es importante aprender, a diferenciarlas, ¿sí? Segundo, que, esas expresiones, tienen unas características, que nos van a ayudar a nosotros, a nos van a ayudar a nosotros, a diferenciar, quién es quién, ¿sí? Y lo tercero, que quiero que entendamos, es que muchachos, se van a tener que ir a estudiar, un método sencillito, que van a necesitar mucho, para poder resolver, digamos, para poder tener en cuenta, de cómo pasar de una ecuación a la otra, ¿ok? Entonces, vamos con lo primero, vamos con lo primero, las cónicas, digamos que, todas las cónicas, generalmente, tienen una expresión, una expresión interesante, que se llama, la expresión, general, ¿sí? La expresión, general, de, la cónica. Hay una definición inicial, para todas. Esa es una, digamos, una definición inicial. Esa definición inicial, parte de, que todas esas expresiones, todas esas expresiones, comparten una misma característica. Son expresiones, cuadráticas. Todas las cónicas, comparten esa característica. Todas. Son expresiones, cuadráticas. ¿Ok? ¿Qué significa, muchachos, que sean expresiones, cuadráticas? Muy bien, María Paulina. Que las, que las variables, a las que estas están, acuñadas, van a ser, de grado 2. Es decir, que van, a estar, elevadas, al cuadrado. ¿Sí? Las variables, que en este caso, como son en dos dimensiones, van a ser x y y, esas variables, van a estar, elevadas al cuadrado. Eso es lo más elemental, o lo fundamental, que tenemos que, tener en cuenta, de esta expresión. ¿Ok? Eso es, fundamental. elemental. ¿Listo? Listo. Eso es como lo primero, lo elemental, que las cónicas se expresan como grado 2. Hay una expresión general para todas. No se la, quiero que se la aprendan, pero quiero que la vean. Hay una expresión general para todas. ¿Qué es esta? A x al cuadrado, más 2 h x y, más, b y al cuadrado, más, 2 g x, 2 f y, más c es igual a cero. O sea, de esta expresión, se supone que se deducen, todas las cónicas. De esta expresión, se deducen, todas las cónicas. ¿Sí? Todas las cónicas, se, se, mencionan de esta manera. Entonces, ahí hay varias cosas, que uno, que uno, que uno va a encontrar, por ejemplo. Entonces, yo no quiero que se aprendan, esta generalización, esto es muy extenso, ¿cierto? Esto no, esto no les dice mucho, porque ustedes no les van a dar una expresión, así les van a decir, díganme, ¿en qué cónica es? ¿No? Pero lo que quiero que entiendan, es lo siguiente, que como todas parten de la misma expresión, por eso dije que son cuadráticas, porque miren, están las variables de grado 2. Entonces, todas, todas las cónicas, parten de esa primera idea, inicial. ¿Ok? eso es lo primero, que tengamos, muy, muy, muy en cuenta. ¿Listo muchachos? Ahora sí, quiero, que veamos, o que entendamos, de alguna, u otra forma, lo siguiente. Todas esas expresiones cónicas, todas esas, vamos a, pues yo creo que ya las, las han visto en el plano, pero si no, pues voy a, a graficarles en distintos planitos, les voy a graficar como son. ¿Sí? Son cuatro, entonces vamos a hacerlas por acá. Pues vamos a, vamos a hacerlas todas, eh, todas, todas pues con el, como con X, pero eso no importa, eso vamos a tener, en cuenta lo mismo. Entonces, la más conocida, que es la parábola, ¿cierto? O sea, la conocen, tenemos, les presento por aquí, a la, a la circunferencia, circunferencia, por favor, ahí no hay problema, perdón, no hay problema, ¿sí? Tenemos, bueno, la elipse, si me tocará dibujarla, pero, está bien, tengo como la elipse, ¿sí? Y tengo, la hipérbola, esas son las cuatro figuras, esas son las, yo creo que ya las habían visto todas, de pronto, la que menos familiar, tienen ustedes, o con la que menos vienen, es con la hipérbola, porque es la que menos se trabaja, o al menos en el colegio, como que a los profesores, les da pereza, trabajar la hipérbola, entonces, casi nunca la trabajan, pero las otras, supongo que sí, que sí las vieron en algún momento, o alguno no las había visto todas, pues la circunferencia, improbable que nunca la hayan visto, y la parábola, improbable que tampoco, ¿cierto? O sea, son como, de pronto, algunos no habrán visto la elipse, o la hipérbola, pero la parábola, y la circunferencia, pues el que me diga, que usó el colegio, y no las vio, sería un vil mentiroso, listo, bueno, entonces muchachos, ahí les presento, a sus amiguis, las cónicas, para geometría vectorial, que es lo interesante, miren, que cada una de esas expresiones, cada una de esas, figuras que tenemos ahí, primero, no son funciones, ojo, que en este caso, no vamos a hablar de funciones, en la geometría vectorial, no vamos a hablar de funciones, para que lo tengan en cuenta, y ustedes miran, esta es f de x al cuadrado, igual a x al cuadrado, no, no me van a decir eso aquí, que aquí no nos interesa eso, ojo, aquí, no son funciones, solo son figuras geométricas, solo son consecuencias, de cortar un cono, con cierto ángulo, listo, ahora sí, todas estas expresiones, van a tener, ojo muchachos, van a tener, una expresión general, o una ecuación, llamemos la ecuación mejor, una ecuación general, ¿sí? una ecuación, paramétrica, una ecuación general, una ecuación, paramétrica, ¿por qué se los digo muchachos? Porque, es importante, de, que, las tengan, muy, 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 muy en cuenta, porque necesitamos, como, como que, esas ecuaciones, para varias cosas, en distintos cursos, ¿sí? Entonces, la ecuación, de las ecuaciones, tenemos una ecuación general, tenemos una ecuación, paramétrica, ¿sí? Y algunos tienen, y algunos otros, otra ecuación, pues la llaman como, eh, ecuación, ¿cómo les digo? Hay otra que es como, de igualdades, pero con estas dos, prácticamente, tenemos, todo lo que necesitamos, les mostrarán, de pronto, otro tipo de ecuación, pero, en lo personal, pues, no me interesa, mostrárselas, pero ya saben, todos tienen esta, ahora ustedes me dirán, bueno, y Sebas, ¿y cuál de las dos, es más fundamental? Muchachos, esta, la ecuación paramétrica, ojo, anoten por ahí, la ecuación paramétrica, es fundamental, 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 ¿sí? La fundamental, bueno, y también, miento aquí, pongamos no solo la paramétrica, ya sino que pongamos la ecuación cartesiana, llamémosla así, esa paramétrica va a ser elemental, y va a ser fundamental, muchachos, para un curso, que se llama, cálculo vectorial, ¿ok? Esta, les van a necesitar, para cálculo vectorial, pero para geometría, vamos a usar, la ecuación general, y la ecuación cartesiana, ¿ok? En especial, la cartesiana, entonces, tengan en cuenta, esta palabrita, ecuación paramétrica, y ténganlo por ahí, no se les vaya a olvidar, muchachos, que si siguen en ingeniería, se acordarán de mí, cuando lleguen a cálculo vectorial, que les van a pedir, parametrizar cosas, y si no saben, parametrizar, muchachos, embalados, ¿ok? Ahora sí, entonces, a partir de eso, vamos a analizar, digamos, los diferentes elementos, de cada una, de estas expresiones, ¿sí? Vamos con la más elemental, que es la circunferencia, ¿ok? La circunferencia, tiene una ecuación, cartesiana, de esta forma, tiene dos, ojo pues, llamemos a este centro, h, k, llamemos al centro, de las cosas, ¿sí? h, k, todos los centros, los vamos a llamar, h, k, coordenada h, que es la de la x, y k, que es la de la y. Entonces, la formita, general, de una circunferencia, ¿sí? La formita general, de la circunferencia, entonces, va a ser, h, menos, perdón, x, menos h, al cuadrado, más, y, menos k, al cuadrado, es igual, a r, al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es importante, muchachos? Por ejemplo, si yo les digo, oigan, y si el centro es 0,0, ¿ustedes qué me dirán? ¿Cómo quedaría la ecuación? Si yo les digo, el centro es 0,0. ¿Cierto? x al cuadrado, más y al cuadrado, igual a r al cuadrado. Muy bien, ojo, pues, con eso, muchachos. ¿Sí? Esta es la formita, general, siempre y cuando, el centro no esté en 0,0, pero, pues, si el centro está en el origen, pues, ya saben que ponen a h, 0, y a k, 0, y les queda mucho más sencilla la ecuación. Pero les presento esta, porque esta es como la general, cuando el centro no esté en 0. Es que no siempre va a estar en el origen. Estar en el origen es muy fácil. ¿Ok? Ahora, bueno, ustedes me dirán, bueno, y será así, ¿cuál es la ecuación general? ¿Y cuál es la ecuación general? Vamos a ver la ecuación general. La vamos a tener aquí también, porque vamos a analizar esos elementos. La ecuación general de unas circunferencias, x al cuadrado, más y al cuadrado, más dx, más ey, más f, igual a 0. x al cuadrado, más y al cuadrado, más dx, más y, más f, igual a 0. Ahorita, todavía no nos dice mucho, pero ahorita nos va a decir cuándo, cuándo, muchachos, veamos las otras. Cuando veamos las otras ecuaciones, nos va a decir, nos va a dar otras ideas. ¿Ok? Ahora, vamos con otra figura. ¿Vamos? No. Mira, Valentina, esta, esta de acá, es la ecuación cartesiana, y esta de acá, es la ecuación general. Yo les dije, también existe otra forma, que es la ecuación paramétrica, de una cónica. Solo que les dije, recuerden que van, recuerden eso, ecuación paramétrica, pero en el momento, no les dije que era la ecuación paramétrica. No se las quiero dar todavía, porque es que, para eso tienen que entender, que es parametrización, y todas esas cosas, y yo creo que eso es mejor, que lo descubran en el transcurso, ¿cierto? Pero les dije, ojo, tenganlo muy en cuenta, tengan muy en cuenta, esa expresión de ecuación paramétrica, porque la van a necesitar, en un curso, como, como cálculo vectorial. Con gusto, Valentina. Bueno, muchachos, vamos con otra sencilla. Vamos con la parábola. ¿Sí? Digamos que la parábola, presenta, entonces, la ecuación general, de la parábola, esto. La ecuación general de la parábola, entonces queda de esta manera. queda, ax al cuadrado, más, bxy, más cy al cuadrado, más dx, más ey, más f, igual a cero. Entonces, muchachos, vamos a empezar a comparar, ya, parábola, con ecuación general de parábola, con ecuación general de circunferencia. Por ejemplo, ¿qué diferencias vamos a ver ya desde, desde, desde inicio? Miren, por ejemplo, esto. Aquí aparece un término, xy. Aquí el xy no está. ¿Sí ven? En la circunferencia, la general, el xy no está. Eso es un primer elemento. Segundo elemento, díganme, ¿qué coeficientes tienen la x y la y? En la circunferencia. 1. Muy bien. Pero miren que en la parábola, en nuestra parábola, ya, esos dos elementos, no son 1. Mira, aquí no es 1, y aquí no es 1. Ya, ya ahí están radicando diferencias muy grandes. Aparece el término xy, y aparece, y aparecen ya elementos como que a, acompaña la x, mientras que c acompaña la y, y ya no son iguales. Ojo, pues con eso muchachos. Listo. Una cosa elemental. Una cosa súper, súper, súper elemental. Ahora, la otra ecuación, digamos la, la ecuación, cartesiana, de la parábola, entonces sería esta. Sí, x menos h al cuadrado, perdón, este cuadrado no lo escribí, x menos h al cuadrado, es igual a 4py, menos k. Recuerden, ¿qué es h y qué es k? Son las coordenadas del vértice de la parábola, en este caso. Es donde inicia la parábola. En este caso, h coma k es el inicio de la parábola, para que lo tengan en cuenta. Ah, no, Valentina, perdón, pues yo puedo escribir estas minúsculas, no hay problema, el hecho es que, eso es, lo único que quiero decir con esas letras, pero aquí es, puedo escribir dx más ey más f, lo único que quiero decir con esas letras, es que son constantes, mayúsculas o minúsculas, en este caso son constantes, pero gracias por la observación, porque en otros casos van a ser importantes, pero pues en este solo me refiero a las constantes. Entonces muchachos, ojo, el hk, el hk en la circunferencia es el centro, mientras que el hk en la parábola es el vértice. ¿Listo muchachos? ¿Sí? ¿Y si les dijera? Y si les dijera, ah bueno, ¿y cómo quedaría la expresión si empieza en el origen, si la parábola comienza en el origen? x al cuadrado es igual a 4py. Muy bien, eso es todo. Eso es todo. Súper bien, súper bien. Ojo, pues que es importante que vayamos como analizando elementos, elementos como fundamentales o interesantes sobre cada una de nuestras cónicas. cónicas. Ahora, vamos con la que sigue, que es con la elipse. ¿Sí? Vamos con la elipse y vamos a ver qué sucede ya con la elipse. Entonces, la elipse presenta una ecuación cartesiana. Una ecuación cartesiana de esta manera. Listo muchachos. Esta es la expresión de una elipse. Mire, peculiaridades ya de la ecuación cartesiana respecto a las otras. Por ejemplo, en la circunferencia no está dividido por nada. Mire que las dos comparten más, pero en la circunferencia no está dividido por ningún elemento. O sea, no hay una división. Segunda cosa, pues en la parábola tampoco hay una división. ¿Cierto? No hay una división. No hay una división. Entonces, ojo, pues si no hay división, es porque no es. Si no hay división, es porque o es circunferencia o es parábola. ¿Sí? Ahora, ¿cómo uno diferencia en la ecuación cartesiana si están hablando de parábola o de circunferencia? Sencillo. Miren muchachos, el X y la Y en la circunferencia, el X y la Y en la circunferencia, son cuadráticos. Ambos. Ambos son cuadráticos. Ambos son cuadráticos. Mientras que en la parábola, uno de los dos va a ser cuadrático, mientras que el otro es lineal. Entonces, ojo con esas cositas. Ah, porque, porque dice Andrea, que porque si no está en el origen, se resta H y K. Esa es muy buena pregunta. Pero eso tiene que ver con algo que se llama el movimiento en el plano. Me voy a explicar con eso. Lo que pasa es que por expresión general, pensamos en el movimiento a la derecha. Entonces, me voy a explicar con eso un momentico que Andrea hizo una pregunta muy interesante. Miren. Supongamos que yo tengo esta figura. ¿Sí? Esa figura en un plano cartesiano. ¿Sí? Yo quiero mover esa figura, la quiero mover a la derecha. O sea, yo esa figura la quiero mover una serie de unidades a la derecha. Quiero mover una serie de unidades a la derecha. Supongamos que yo la quiero mover cuatro unidades a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice, qué me dice, digamos, el movimiento relativo de las expresiones en un plano cartesiano? ¿Ok? Si esta supongamos, supongamos, pues estoy inventando cualquier cosa. Si esta cosa se llama X a la a la dos. Ah, Esteban, eso, eso noté que te saliste hace un rato. No, dale, dale, que si quieres, yo te comparto el link. También no te preocupes que esto está grabando, entonces yo te comparto el link para que, pero no te vayas si quieres. Quédate un momentico para que tomes firme la asistencia. Aquí estoy hablando sobre el movimiento relativo, una pregunta que me hicieron, que ahorita te muestro qué pregunta me hicieron. Andrea, toda contextualización. Andrea me dijo, Sebas, ¿por qué? Porque en todas las expresiones, en todas las expresiones que hemos visto hasta ahora, a la X se le resta a la H y a la Y se le resta acá. ¿Por qué están en resta? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué se resta? Entonces, yo aquí le voy a explicar a ella más o menos de dónde viene esta deducción. H y va hasta acá. Yo más o menos de acá le voy a explicar esa deducción. Entonces, mira lo que pasa. Básicamente, si yo tengo una expresión, esta la estoy inventando. Ojo, pues, muchachos, no me van a cartelar porque después dicen que es que se inventó. No, eso es un invento cualquiera. Yo quiero mover esta expresión que se llama así, la quiero mover cuatro unidades a la derecha. ¿Sí? Entonces, mover esa expresión cuatro unidades a la derecha es lo mismo que restarle al argumento esas cuatro unidades. ¿Ok? Ya por aquí en el movimiento positivo empieza a aparecer el menos. Entonces, lo hicieron como una especie de nomenclatura. Pero usted me dirá, yo no lo puedo mover a la izquierda. Sí, claro que yo lo puedo mover a la izquierda. ¿Cuál sería la diferencia? que mover a la izquierda, si esta es la expresión general, esto es mover ciertas unidades, mover a la izquierda sería hacer esto. Mover a la izquierda, o sea, negativamente tantas unidades. ¿Y qué le pasaría a esto? Menos por menos, pues me quedaría que x más h cuadrado. Entonces, ojo con eso. Si yo le digo a usted que la expresión tiene el menos tal cual, es porque sí o sí está moviéndose a la derecha. Sí o sí. La coordenada es positiva. ¿Sí? Pero si yo de una u otra forma no lo moví a la derecha, sino que lo moví negativamente, o sea, hacia la izquierda, va a aparecer el signo más. Entonces, Andrea, aquí aparece por convención el menos, porque ese menos me habla a mí sobre el movimiento a la derecha o el movimiento hacia arriba, o sea, movimientos positivos por convención. Pero ojo, yo te puedo decir esto. Muchachos, miren esta expresión. Muchachos, esto es una circunferencia. Esto es la ecuación cartesiana de una circunferencia. ¿Sí? Pero ¿dónde está el centro? El centro no me van a decir ustedes. ¡Ay, Sebas! El centro es 2,3. No, ni riesgos. Está malo. ¿Por qué? Claro, María Paulina, es menos 2, menos 3. ¿Pero por qué? Porque acá hay un menos. Y aquí les acabo de explicar. Si yo me muevo negativamente, menos por menos, me tiene que dar más. Entonces, si aparece un más, es porque realmente me moví negativamente en la expresión. o sea, o sea, que el centro de esta circunferencia será menos 2, menos 3. Entonces, Andrea, esa deducción viene de una convención, ¿ok? Se escribe así por convención. Pero ya, 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 ya te expliqué eso. Que esa menos ahí nos está indicando el movimiento relativo. Pues por convención lo hicieron hacia el lado positivo y por eso le pusieron menos. Con gusto. Vale, muchachos, sigan preguntando cositas. Entonces, aquí les estoy enseñando cómo a distinguir. Si ustedes ven una expresión cartesiana, bien organizadita, de una cónica, tienen que saber, tienen que saber de una vez cuál es. Uy, esto es una hipérbole, no, esto es una parábola, esto es una hipofresia, esto es una elipse. Tienen que aprender a distinguir eso viéndola de una. ¿Cierto? Aquí les estoy enseñando los tips. Parábola, los dos no son cuadráticos. En la parábola, uno es cuadrático y el otro es lineal. ¿Ok? En la circunferencia, los dos son cuadráticos, ¿cierto? Y no están divididos por, mire que aquí no hay divisores, acá no son fracciones. Ah, pero en la hipérbola, eh, perdón, en la elipse, ya se aparecen divisores. Ah, ¿y qué son esos números? Pues luego lo van a entender, tienen que ver con los ejes focales. Eje focal mayor, eje focal menor, pues eso lo van a ver. ¿Sí? Pero lo importante es que tienen que ver que estos elementos vienen con una división. Y ojo, siempre está igualada a uno. Siempre está igualada a uno. ¿Ok? La elipse siempre está igualada a uno. Porque esa es una definición matemática, pues, con la que viene. ¿Alguna pregunta? Está ahí, muchachos. En la hipérbole, ¿están elevados al cuadrado? También, Esteban, muy bien. Eso es otra cosa fundamental. En la hipérbole, los términos, los dos términos también están elevados al cuadrado. ¿En qué se diferencian con la circunferencia? Pues, la circunferencia, la diferencia entre la circunferencia es esa. Que, la diferencia entre la circunferencia está en eso. Que aquí ya aparecen los divisores. ¿Ve? ¿Y cuál es la expresión general? Miren la expresión general de esta tan curiosa. A, X al cuadrado, más B, Y al cuadrado, más C, más D, Y, más E, igual a cero. ¿Ve, muchachos? Entonces, aquí, ¿se parece mucho a la circunferencia? No. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? No se parece a la circunferencia. La ecuación general. ¿O qué opinan ustedes? ¿Cierto que sí? Se parece. Se parece mucho a la ecuación general de la circunferencia. Solo que miren que tienen dos detallitos muy diferentes. Ojo, mientras que en la circunferencia los coeficientes de la X al cuadrado y de la Y al cuadrado son uno, en la de la élite ya aparecen que no son el mismo número. Aquí ya no son el mismo número. aquí la única condición es que A y B sean del mismo signo. Igual signo. Ambas tienen que tener el mismo signo. Esa es la única condición acá. No son el mismo valor. A y B no son el mismo valor. Ojo muchachos, ojo muchachos con esto. Esta A y esta B no necesariamente es esta A y esta B. Ojo, no es lo mismo. No son lo mismo. ¿Listo? Aclaro pues para que después no vayan a cometer pronto un error ahí. Ojo, esa A y esa B no son la A y la B de la ecuación cartesiana porque si se fijan aquí también aparece A y B y aquí en ninguna parte está A y B. ¿Cierto? Para que lo tengan en cuenta. Lo mismo sucede acá. En la general aparece A y B pero no son esta A ni esta B. ¿Listo muchachos? Ojo con esos detallitos. Son detallitos pero son importantes. Y por último la última que vamos a ver es la hipérbola. Yo les dije que hoy no nos íbamos a hoy no íbamos como tampoco a a correr mucho. Pues a perdón a quedarnos mucho tiempo porque de todas maneras pues hermanos ¿Cómo les digo? Pues básicamente hemos corrido de una forma rápida ¿Cierto? Sencilla. Entonces a ver ya vamos con la última ¿Sí? La última expresión la última expresión vamos a ir primero con la cartesiana que es esta la cartesiana es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k y menos k y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. ¿Vale, muchachos? ¿Qué es la única... perdón ¿Cuál es la única diferencia entre la ecuación de la hipérbola y la ecuación de la elipse? que se resta bien eso es tener en cuenta eso que si hay un más es porque es una elipse pero si hay un menos es una hipérbola eso es lo único la única diferencia entre ambos es eso esa es la única diferencia pero cumple las mismas características ¿Cierto? tiene pues el 1 no sé qué entonces ah bueno y otra cosa ¿Qué es el x y el h acá? pues es el centro de la elipse ¿Sí? h,k es el centro y en la hipérbola ¿Qué sería h,k? es el centro de la hipérbola pero es que el centro de la hipérbola está por fuera de las líneas o sea es el punto equidistante entre ambas o sea que de aquí a aquí hay la misma distancia y de aquí a aquí hay la misma distancia ¿Sí? es el centro de las curvaturas de las dos hipérbolas para que lo tengan en cuenta para que diferencien pues en el único donde h,k es distinto es en la parábola en la parábola es el vértice mientras que en las otras no en las otras en las otras son las las circunferencias son las los centros pero muy bien y saben esa es la única característica y la ecuación general es igual a la de la elipse solo que hay una diferencia sustancial pero fundamental sustancial pero fundamental miren es la misma ecuación igualita solo que la única diferencia la única diferencia muchachos entre la ecuación general de la hipérbola y la ecuación general de la elipse es que el signo a el signo de a es diferente al signo de b ojo signos mientras que uno es positivo el otro es negativo o viceversa el signo de a es diferente al signo de b esa es la única diferencia en la expresión general listo muchachos alguna duda con esto aló muchachos alguna una duda una pregunta una inquietud respecto a esta parte de las cónicas yo aquí no voy a entrar en detalles todavía porque es que es mucha cosa para poder hablar de cada cónica tendríamos que dedicarnos a varias sesiones porque eso hay que darle como lujo detalle cada cosa pero en cuanto a lo que quiero aquí es que cuando ustedes lleguen a cónicas y vean las ecuaciones sean capaces de al menos diferenciarlas distinguir una de otra saber cuándo es una circunferencia saber cuándo es una parábola cuándo es una hipérbola y cuándo es una elipse eso es todo quiero que nos vayamos con esa pequeña idea cierto y sustancialmente las diferencias que hay entre cada una de las expresiones a pesar de que las vimos por encima listo muchachos bueno déjenme un momentico yo les paso la digamos para la asistencia yo yo miro si si me mandaron asistencia muchachos alguna otra duda sobre el curso ya una duda específica de pronto sobre la universidad si quieren saber algo si quieren que tienen algún asusto alguna cosa necesitan un consejo bueno el pues digamos el notas a mano de porras he visto por ahí que en la página esta de materias de ingeniería de la universidad de facebook he visto que algunos como que lo han estado vendiendo lo han estado ofreciendo verdad yo tengo un notas a mano ahorita tengo un notas a mano acá en mi casa si quieres pues no se trata de mirar si lo puedes conseguir si no me avisas y yo miro la manera de como te puedo escanear el librito y te lo puedo compartir cierto porque no he visto alguno de los compañeros que lo haya escaneado y lo haya podido mandar entonces en ese caso me avisas se consigue ese libro de notas a mano se compra en la universidad pero digamos que no sé por la situación de la pandemia como que tanta posibilidad existiría de uno poder ir a comprar esperemos que conforme avance un poquito y mejore la situación al menos la universidad permita ir allá a sacar material bibliográfico si es así es muy posible que puedas conseguir el notas a mano de porras ahora en cuanto al libro de geometría vectorial de UD arroba he visto que algunos lo han conseguido como virtual he visto que personas lo han conseguido virtual de pronto trata de buscarlo a ver si lo encuentras en internet a veces aparece si no ah mira ahí te lo mandaron ahí está mira bueno eh digamos que en cuanto al lenguaje complejo a qué te refieres con lenguaje complejo cristian o sea porque si te refieres a que es complejo porque viene con en definiciones matemáticas pues sí todos los libros todos los libros que vamos a que se trabajan digamos en ingeniería casi todos los libros al menos de las básicas de las ciencias básicas van a venir con lenguaje matemático todas por eso es importante esas pequeñas esas pequeñas anotaciones que les he dado en el transcurso de 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 este tiempo ¿sí? es importante eso porque eh porque digamos de una u otra forma son fundamentales para poder entender los textos entonces sí lastimosamente todo viene en lenguaje matemático hay que tratar de ponerle las ganas ¿cierto? de tratar de entenderlo pero eso es conforme uno va avanzando conforme uno va avanzando lo va lo va lo va obteniendo lo va comprendiendo así que tenle paciencia triste no te preocupes por eso bueno muchachos chao cuídense no te preocupes